Muy buenas chavales, bienvenidos a nuestro canal de Wario87 Como veis siempre trae un nuevo video de FIFA 21 Y en este caso chicos, os traigo la plantilla de este fin de semana Primero de todo, feliz Navidad a todos Espero que estéis todos con la familia Aunque no se puede del todo, es un poco liada lo de la familia y tal Pero bueno, feliz Navidad y vamos a empezar con el video Y en este caso, como veis en el título Vamos a jugar con la selección española O más o menos, la mejor, entre comillas, selección española Ni mucho menos porque no puedo ficharme ni a Fernando Torres Prime Y todos estos jugadorazos que valen millones de monedas Pero es un... bastante interesante En portería, en teoría el mejor portero español del juego es David De Gea Porque obviamente Kepa no me fío mucho, es un 82 de media Y no sé por qué no me deja Vale, David De Gea, perfecto, que ahora me deja Y en el lateral derecho había bastantes alternativas Carvajal, Kepa, lo podría poner miuto uno de lateral Que me lo he hecho y también entrar en el equipo No sé si me acaba gustando el que he puesto de medio centro en vez de él Capaz de ir al banquillo Pero seguramente ya os digo que va a jugar el que os enseñaré He decidido que de lateral derecho el señor Alex Moreno Que diréis, este no es lateral izquierdo, no sé qué Pues sí, pero la verdad que han sacado una carta que es bastante interesante Del lateral derecho, Frizi Que a mí me costó 60.000 monedas Pero creo que está por 50 y poco Y tiene muy buena pinta O sea, es diestro, le han puesto diestro 91 de ritmo, 82 de defensa, 83 de regate Ya veremos, a ver qué tal Confío en este jugador De defensas, obviamente Vamos con el señor Sergio Ramos Sergio Ramos que, a ver Defensivamente debe ser muy bueno Pero la espalda le va a costar Este equipo le va a costar bastante Con Mario Hermoso Mario Hermoso que ya jugamos ante Champions con él Y me gustó bastante Y por qué no, confiemos Latre izquierdo A esta dama, el Frizi Pero la verdad que no me va a gastar 200.000 monedas Solo para un vídeo Entonces, Jordi Alba Creo que puede rendir bien Mientras no suba mucho Y se quede atrás Si alguna vez le han ido arriba Perfecto Pero es que Mejor que no se suba mucho De mediocentros El señor Marcos Llorente Otra vez Un jugador que es muy muy bueno El de 84 Y muy recomendable para La gente que se lo quiera pillar Porque es que Es muy bueno Y para lo que vale Que son 200k Una semana más en mi equipo Más que nada Porque es que No lo he vendido Y dicho Pues voy a confiar otra vez En el señor Marcos Llorente El que le acompaña Es un jugador que No tiene mala pinta Lo quería probar Igual es una pedazo de mierda Después Pero lo quería probar Porque no tenía más estadísticas Si que es verdad que En defensa no es muy bueno Pero el señor Carlos Sol Que tengo Para dar y regalar Le pondré De if Porque es más bonito A ver que tal Tienen buenas estadísticas Menos el La defensa y tal Que le he puesto un poco de sombra Para que defiende un poquito más A ver Si nos sorprende Y estaría bastante bien Que Nos sorprendiese Porque Si no Yo os digo que pondré a capa En la banda derecha Un jugador que Me ha costado Mucha Mucha pasta Y el señor Portu De la Europa League Que lo quería probar Me ha dicho un amigo Que el de Tocoin Trans Que tiene Es muy bueno Le va muy bien de revulsivo Y pues vamos a probarlo A ver que tal Y Lo malo es Esas 3 de skills No me acaba De convencer eso Pero bueno En la banda izquierda Un jugador que Me lo hice Al principio del juego Y que Me arrepiento un poco De hacérmelo Aunque no es malo del todo Es el señor Ansu Fati Jugador del mes Que Dentro de lo que cabe Es el mejor De la selección española Entonces He tenido suerte y todo Para este equipo En la media punta La delantera Y la media punta Es lo que menos me gusta Del equipo ¿Por qué? Porque la verdad que Es un jugador que me hace ilusión Probarlo Pero creo que en el FIFA No creo que sea muy bueno Y es el señor La magia del equipo El señor David Silva Record Breaker Que Diréis ¿Pero qué haces con este hombre? Seguro que hay miles De jugadores españoles Mejor que este tío Pues la verdad que Yo no le veo malos números Y a ver qué tal Porque le han subido 82 de ritmo Esta carta Y tiene 93 de pase 92 de regate Y de media punta Puede ir bastante bien Jugaremos con la 4-2-3-1 Y Confiemos Confiemos en este equipo Y en punta Hay diferentes Alternativas Vamos a poner Primero de todo Al señor Yago Aspas ¿Por qué Yago Aspas? Pues Dentro de lo que cabe De los delanteros De la selección española Es de los que más me gusta Si no el que más me gusta Y En cuanto a estadísticas Definición Agridaico Es muy completo Y probé la carta normal Al principio del juego Y me amuló mucho Vamos a ver Qué tal ahora No creo que sea buenísimo Pero mientras rinda Y si no rinde En cualquier partido Podemos poner Iñaki Williams O Álvaro Morata Y que lo he fichado Porque tiene buena pinta Y vamos a ver Confiamos en el señor Moratita Desde el banquillo También tenemos A Kappa Si no me gusta Carlos Solé Que tiene toda pinta Que no me va a acabar Va a acabar yendo Al banquillo Seguramente A Koke Porque lo tenía Intransferible Y mira Adama Terore Por si acaso Ansu Fati O Porto No están jugando bien Pues lo ponemos Alternativas Ahí Yuri Berchiche Por si acaso Jordi Álvarez Una pedazo de mierda Pues este es el equipo De este FUT Champions Ponedme en los comentarios Chicos Si queréis Que cada viernes Os suba el equipo Que juega este fin de semana Y Yo que sé Que sean como Cinco partidos de resumen O solamente uno El primero Decime en los comentarios Porque es importante Y ya sabéis Que el lunes O martes Como mucho Subiré el resumen De FUT Champions O sea Suscribiros Si no lo estáis Para enteraros De cuando subo Los vídeos Y activad la campanita Que es muy importante Y vamos a poner en los comentarios Que creéis Que voy a llegar En este FUT Champions Lo veréis el lunes O el martes Seguramente El lunes seguro Atentos al canal Porque se ven Cosas chingonas Activa la campanita Para no perderte ninguno Y nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Adiós Chavales Chavales